¡Hola niñas! ¿Cómo están? ¡Hola mis niñas! ¿Cómo están? ¡Espero que muy bien! Me da mucho gusto poder saludarlas por este medio. Antes de empezar, vamos a orar. En el nombre del Padre, del Espíritu y del Espíritu Santo, Amén. Padre, que estás en el cielo, hallowado sea tu nombre, tu dochillos venís. Tu milligrams será que perdamos en la tierra como está en el cielo. Dony a este día nuestro hu ratito diario y tú nos ayude a nuestros hermanos, como lo que nos ayude a los que excepto contra Ok, chicas, quiero que te des cuenta de estos aspectos. Elementary School es el nivel primaria. Subject es nuestra materia. Topic es el tema. Feelings, emociones. Y el, el aprendizaje esperado. The students can identify vocabulary of adjectives. Que estarás identificando vocabulario de adjetivos que describen emociones. Ok, let's start. En la unidad 7, irás identificando palabras que nos ayudan a describir emociones. Please, repita after me. Ve repitiendo, por favor. Smiling. Shaking. Frowning. Shouting. Let's continue. Blushing. 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 Ok, next, I want you to present three expressions that we are going to use through the unit. Mira, estas son tres expresiones que vamos a estar ocupando en la unidad. What's the matter? I'm nervous. ¿Qué tienes? Estoy nerviosa. How do you do? I feel nervous. ¿Cómo estás? Me siento nerviosa. What makes you feel nervous? Test makes me feel nervous. ¿Qué te hace sentir nerviosa? Los exámenes me hacen sentir nerviosa. Ok, girls. This was a little introduction of what we are going to use through the unit. I hope it can help you. Thank you very much. Bien, chicas. Esto fue una pequeña introducción de lo que vamos a estar trabajando en la unidad. Espero que te haya servido. See you soon. Nos vemos pronto. Bye. Bye.